La actriz venezolana Gabriela Spanik respondió a la ola de críticas que recibió tras publicar un tutorial de maquillaje en Instagram. Y es que nuevamente fue cuestionada sobre lo distinto que luce su rostro y sobre posibles intervenciones quirúrgicas, cuestión que molestó a la actriz y en respuesta publicó un mensaje acompañado de una foto. El mensaje decía que iba dirigido para los detractores que se ganan la vida con sus lenguas viperinas. Sorry por hacerles perder el tiempo en medio de tanto aburrimiento que debían sentir y prefería provocar envidia que lástima y les mandó bendiciones. Muchos de los comentarios hacían referencia a que había exagerado, pues se le pasó la mano con las cirugías. Otros más decían que por qué la obsesión con verse joven si es la ley de la vida y malogran todo su rostro realmente con tanta cosa que se ponen en la cara. Estos son algunos de los comentarios que le escribieron en los 14 videos que compartió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!